El grupo parlamentario de Morena decidió dividir en cinco minutos, en dos intervenciones de cinco minutos, su turno. Tiene el uso de la palabra la senadora Analilia Rivera Rivera del grupo parlamentario de Morena. Muchas gracias. Con permiso de la mesa directiva, saludo con respeto y le doy la bienvenida a la maestra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señoras y senadoras y senadores, invitados especiales, mexicanas y mexicanos, este año 2024 es un año de reflexión, de reconocimiento, pero sobre todo de compromiso renovado con los valores fundamentales de nuestra democracia y nuestra nación. Hoy nos reunimos en este recinto histórico para conmemorar un doble aniversario, el bicentenario del Senado de la República y el sesquicentenario de su restauración. Hace 200 años, en un contexto de enormes desafíos y aspiraciones, se estableció esta institución que, desde entonces, ha jugado un papel crucial en la configuración del destino de nuestra patria. El Senado de la República ha sido testigo y partícipe de momentos históricos trascendentes, de debates fervientes y de decisiones que han modelado nuestro presente. Luego de un álgido periodo unicameral, hace 150 años, el Senado fue restaurado, simbolizando el resurgimiento de los principios democráticos en tiempos de adversidad. Esta restauración no sólo significó el retorno de esta institución, sino también la reafirmación de nuestra identidad como un pueblo que valora el diálogo, la negociación, pero sobre todo el pluralismo. Nuestro poder legislativo comprende desde 1874 esta formación por dos cámaras. Es una pieza fundamental en el engranaje de la democracia. Como lo advirtió acertadamente Sebastián Lerdo de Tejada, primero como ministro con Juárez y luego como presidente, el bicameralismo en México garantiza el equilibrio de poder, promueve un debate más profundo y reflexivo en las leyes que rigen a nuestra nación al ser una cámara de origen o revisora. Y esa confianza en el bicameralismo sigue siendo hoy refrendada a través de hechos concretos. Mientras que en unos 45 países se tenía una legislatura bicameral a principios de los años 70, hoy ese número ha aumentado a 79. Además, más de una decena de naciones están considerando la creación de un Senado o ya han tomado esta decisión y están en proceso de establecerla, como es el caso de Perú, que lo hará en el 2026. Esta renovación del bicameralismo explica en gran medida por qué en la realidad se ha demostrado que el Senado juega un papel crucial, representado sobre todo en la pluralidad política y sobre todo en el Pacto Federal, asegurando que todas las voces sean escuchadas y que las decisiones adoptadas reflejen la diversidad y la complejidad de nuestra sociedad. Además, en la época contemporánea esta Cámara se constituye como un eslabón insustituible del sistema de pesos y contrapesos que ha evitado tanto la dictadura como la anarquía. Por eso, el Senado es y debe seguir siendo un baluarte de la deliberación democrática, la protección de los derechos y la promoción del bien común. Sin embargo, es esencial que también hagamos un ejercicio de autocrítica. Sabemos que la confianza de la ciudadanía en sus instituciones no siempre ha sido sólida. El Senado ha enfrentado críticas y cuestionamientos y es nuestro deber aceptar estos desafíos y trabajar incansablemente para superarlos. Debemos reforzar para hacer más accesible nuestra presencia ante los ciudadanos que representamos y nuestros estados, transparentes y responsables, demostrando con acciones que estamos comprometidos con el bienestar de la nación y que podemos ser una institución confiable y digna de la confianza de las y los mexicanos. En este contexto, es crucial recordar la importancia de defender al Poder Legislativo y al Senado como poderes independientes, libres de presiones e intereses y que el bienestar de las y los mexicanos esté por encima de los intereses de grupo o propios. Un Senado independiente garantiza que las leyes y las decisiones que se tomen con un enfoque por el bien común y no bajo la influencia de presiones externas o intereses particulares, siga siendo un pilar de la República. La independencia legislativa es fundamental para la preservación de nuestra democracia, asegurando que el gobierno sea verdaderamente representativo y responsable ante su pueblo. Compañeras y compañeros, en esta sesión solemne recordamos con gratitud a aquellos que nos precedieron, a las y los legisladores y ciudadanos que hicieron posible la construcción de este sólido pilar de nuestra democracia. Deseo que este acto, que se suma a una serie de eventos conmemorativos que se han llevado a lo largo de todo este año, nos invite a reflexionar sobre el camino recorrido, los desafíos superados y la transformación de este constituyente de 2024 que enfrentará desafíos históricos para la preservación de nuestra seguridad, de nuestra soberanía y de nuestra democracia. En este año conmemorativo y de transición y de transformación, conmemoremos inspirados por grandes hombres como lo fue Belisario Domínguez, que nos deja esta tarea, cumpla con su deber la representación nacional y la patria está salvada y volverá a florecer más grande, más unida y más hermosa que nunca la República Mexicana.